El tiempo de te alejado no ha podido ni podrás Dejarte por olvidado, mi pueblo pagó por ahí Añoro tu plazañosa de en siesta tropical Pasé mi niñe gozosa bajo el fresco naranja Mil veces te habré añorado querida burucuyá Hoy la dicha que me has dado mi mente recordará Hoy evoco todo aquello que un día un falso dejé Cegado por falsos brillos tan solo quiero volver Ya mucho sufrí por mi gran escor Mucho padecí un cruento dolor Ningún burucuyá a ti volveré Pues cansado ya te reencontraré Mil veces te habré añorado querida burucuyá Hoy la dicha que me has dado mi mente recordará Hoy evoco todo aquello que un día un falso dejé Cegado por falsos brillo que un día un falso dejé Cegado por falsos brillos tan solo quiero volver Ya mucho sufrí por mi gran escor Mucho padecí un cruento dolor Ningún burucuyá a ti volveré Pues cansado ya te reencontraré Hoy la dicha que me has dado mi mente recordará Hoy la dicha que me has dado mi mente recordará